La película más taquillera de todos los tiempos Avengers Infinity War Una película de Walt Disney Company El universo se encuentra en peligro por la llegada del villano Thanos Que tienen que unir los héroes para salvar el mundo Traéndonos a todos los héroes del MCU del momento en una sola película Esa película fue dirigida por los hermanos rusos Se estrenó en el 2018 y recaudó más de 2.000 millones de dólares Star Wars al despertar de la fuerza Una película de Walt Disney Company Nos encontramos unos 30 años más adelante después del retorno del Jedi Donde conocemos a Kylo Ren Un admirador de Darth Vader Que viene con la intención de matar a Luke Skywalker Esta película fue dirigida por J.J. Abrams Se estrenó en el 2015 y ha recaudado más de 2.000 millones de dólares Lo mismo Titanic Una película de 20th Century Fox y Paramount Pictures La película más antigua de este top Nos da cuenta la historia de dos personas que se enamoraron en este dicho barco Y que vieron este gran trágico accidente en el barco más grande del mundo La película fue dirigida por James Cameron Se estrenó en 1997 y recaudó más de 2.200 millones de dólares Espera aquí Avengers Endgame Una película de Walt Disney Company Avengers Endgame Es el cierre de la fase 3 Nos encontramos unos 5 años más tarde después de lo que pasó en Infinity War La nostalgia y la superación Es el motivo por el cual se dirigen a hacer viajes en el tiempo para derrotar a Thanos Esta película fue dirigida por los hermanos Russo y tuvo dos estrenos en cine La segunda vez es para quitarle el puesto a Avatar Pues esta película se estrenó en 2019 y juntando las dos recordaciones cuenta con más de 2.797 millones de dólares Quedando por un tiempo en el primer puesto ¿Qué? Avatar Una película de Sony Century Fox cuando existía Esta película nos cuenta la vida de un hombre que ya no puede caminar Ya que se tiene que operar la columna y la pensión no le alcanza Un grupo que está experimentando con otro mundo llamado Pandora Le ofrece ser parte de ellos después de la muerte de su hermano Esta película fue dirigida por James Cameron La película tuvo 4 reestrenos siendo el cuarto en este año Ya después de que se anunciara la fecha oficial del estreno de su secuela Su estreno oficial fue en el 2009 Y hasta la fecha recaudó más de 2.923 millones de dólares Esto ya es demasiado